El audio que se filtró es real, así fue, pero la ley no se amenaza, la ley se cumple. Y no hay chantaje, ni tampoco revanchismo, ni tampoco fue un requisito para los atletas. La reunión fue justo para informarles cuál es la situación que prevalece dentro de la institución y que ya teníamos más de un año sosteniendo el apoyo y que al migrar hacia el 23, la regla de operación ya aplicada se convirtió y con la nueva adecuación que tuvo la miscelánea fiscal, pues queda totalmente nula la posibilidad de poder seguir dándose el apoyo. La reunión fue para eso, para informarles cuál era el estatus que guardaba en general de cara a los compromisos siguientes del año, a que no era sostenible el poder seguir adelante así con la figura del Comité Estadístico. Hoy se manejó la posibilidad de poderlos seguir dejando entrenar, pero les haremos llegar la grabación, que escuchen todo lo que se dijo y todo lo que se cuestionó ahí. Más sin embargo, durante toda la reunión yo no escuché a nadie que dijera pues mira, juego, o lo sé, y a pesar de todo, su preocupación fue la beca. Nunca fue la parte deportiva, están los preocupados ustedes por las medallas que ellos. Lamentablemente la grabación no fue expuesta totalmente, pero bueno, ya una vez que se hizo, pues lo apropiamos a difusión de ustedes para que la escuchen totalmente. Hubo preguntas y respuestas, expusieron sus inquietudes y a partir de ahí se aclaró cuál era la situación real. Nunca fue el condicionarlos de que puedan pedir algo, ni tampoco que hicieran algo distinto a lo que les toca. Se les dijo cuál era la situación y cuáles eran las consecuencias de cómo se encuentra hoy bajo el esquema de este comité estabilizador, toda vez que para la autoridad mexicana, llámese CONADE, el presidente de la Federación de Natación en México, sigue con derechos plenos, toda vez que no conocemos cuáles son los motivos por los que les conocieron y tampoco el aceptar el intervencionismo de la Federación Internacional, al que nombró un comité estabilizador, que bueno, al menos en leídas tenían seis meses para haberlo hecho estabilizar. Estamos en la posición de cumplir con la ley. Si el comité olímpico sigue adelante todo lo que sucede alrededor de sus eventos y dentro de los electivos no tengan reconocimiento por parte de la autoridad mexicana, porque es ilegal. Estamos a punto de que desfenezcan los días que pidieron de prórroga para ellos ir a abogar por el tema y una vez que esto suceda, pues tendremos que dar paso siguiente y se cancelará todo. El comité estabilizador no tiene condición jurídica dentro del sistema del deporte, ni dentro de la ley, entonces lamentablemente esa es la situación. Se les informó y se les dijo a los atletas, Créanme que me duele mucho tener que llegarse a este momento, cuando todo el año pasado hablé con la presión del comité olímpico que tante de hacerle ver la realidad de lo que estaba por avecinar y fue en vano, la respuesta no llegó y lamentablemente como autoridad del Estado mexicano no puedo volver a hacer la respuesta de cuál es la ruta. No es negociable, no es una situación que tenga matices. La ley se tiene que cumplir, punto. No hay vuelta de hoja. El tema de los atletas, pues lamentablemente los atletas están en medio, pero tanto la fina como el comité olímpico no se pronuncian alrededor de este comité estabilizador, lanzan una convocatoria, la cual nos volvería prácticamente rehenes del proceso. Se repito, no podemos seguir adelante porque violentaríamos. Es desolador, es lamentable la situación, pero no podemos tomar partido del sentimentalismo. Tenemos que hacer valer la ley. No nos podemos brincar el marco legal. Ese es el punto, esa es la línea límite del tema. No es mi persona, no es que estemos en contra del comité olímpico, no es que tengamos una oposición en contra de los deportistas. Simplemente es que nos hemos quedado sin herramientas, ni vías que nos permitan poder transitar. La nostalgia que va a pasar es lamentable, pero no está en nuestras manos. Se hizo una invitación a la presidenta del comité olímpico de que abogara porque cambiaran esta figura, porque no iba a haber posibilidades de poder seguir avanzando. Lamentablemente no ha sido así. Y llevarse a cabo los electivos avalados por el comité olímpico, eso no garantiza absolutamente nada. Podrán, si es de fuerza de la postura, pues podrían ir al evento, pero no tendrían derecho absolutamente a nada. De cualquier forma, todo acto llevado por el comité estabilizador no tiene ningún carácter ley.